Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente y la voluntad se encuentra en la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué recomiendo yo para fortalecer la corteza prefrontal? La voluntad es la capacidad de posponer la recompensa. Hoy en día estamos en un momento donde lo quiero todo y ahora. Y quiero sentir ahora. Y quiero la gratificación instantánea ahora. Es decir, en vez de que yo lo quiero todo ahora, lo que necesito, yo fortalezco mi voluntad poniéndome pequeños retos. Esta semana no como esto. Esta semana no voy a ver esta serie, solo voy a ver un capítulo, no voy a comprarme nada aquí, no me voy a meter más que tantos minutos en Instagram. Es decir, me voy educando mi corteza prefrontal, voy educando mi voluntad y soy capaz de llegar mucho más lejos en la vida.